¡Suscríbete al canal! 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 La rolita de la rolita Pensé que hacia arriba Yo voy hacia arriba también Pendejo wey Llegué en primer lugar Y agarré un chingo de mananas Le gané un montón Le gané por un montón de tiempo Ya no sé ni qué estoy diciendo Déjame seguir tomando agua mejor Ah, delicioso Vamos a grabar Grabamos aquí Y vamos contra el capitán Carrol Carrol Duel Uh, la batalla La super batalla contra el Carrol Está golpeando ahí el pinche donkey Y dice, hijo de puta madre Meto el dinero Saca todo el billete ¿Qué es cuando Cuando Ah, qué pendejo wey No me acuerdo como se vencía este wey Descansar así cuando Cuando chupen, ¿no? Cuando chupen, chupen Y aguas con esos picos Aguas, aguas, aguas Tan, 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 tan Se mató Las ruedas también están muy buenas wey Esta es la del Kakatán Carrol Soplale, soplale Soplale, maldito Muy bien Eso es todo Explota, explota Ahí está Lleva tres, ¿no? Lleva tres golpecillos Ay, cabrón, se me había olvidado esa Muerto, muerto Qué pendejo, güey, ya me acordé No se muere, él se murió, pero Transforma, pasa a lanzar acá Donde bolas le voy a lanzar unas que brincan Vientos, padre Ay, cabrón, se me había olvidado, güey Puro pinche reflejo Y ese me dio, güey Bum, bomba Ay, cabrón Siempre se me olvida que lanza Y por qué no me asalté, güey Qué idiota Bueno Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Mátalo, mátalo Mueve las nachas, maldito Didi 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 Se están armando bien los guamazos Dale, dale, dale Qué pendejada que no... Ah, por qué no... Se supone que hasta ahí llega al aire Porque el chingado no le dio ahí Las memes del juego Ese sí le llegó Ese sí llegó Donkia, mijo Cabrón Donkia, cabrón Qué pistolón trae este güey Cabrón La, 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 la Bum Ahí en los cifladitos Pero de este lado no me lo sé De este lado nunca me había tocado Los cifladitos Los cifladitos Me la pellizcaron toda No, pero ahí le di Pero Bueno, va a salir aquí el donkey Me va a dar El bote Entra el bote Última fase Última fase Ay, cabrón Sentía que me iba a pegar Se hace invisible Ahí está ¡Woo! Ahí está Sorprendentemente Sorprendentemente Esquive ahí Y lo golpeé aquí Y sigue la fase más difícil No mames Siempre me da esa güey Está madre güey La fase más difícil La fase más difícil Ya murió, ya murió, ¿no? Ya murió Sí Vencía Carrol Voy a revivir Y pum Trancazote A lo que es El maldito Capitán Si lo comen Los Los come Come ¿Qué? Ha 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 No, 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 no No, 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 no Ok, anciano, bueno Pues ya está haciendo lo más lo de que Cooper a encontrar todas las monedas De que me para entrar al mundo perdido Y todas esas cosas Pero bueno, os has añadido los nombres de los personajes Nick, quién sabes, tenemos que ver De uno, creo que sí, imagino, ¿no? No me acuerdo Ve, unos guantes, todo, hoyo, spinny, el gato de las nueve colas, loco, slither, minineki, es más, estamos con la canchita de la otra, ¿no?, del Donkey Kong Singer, nos andan presentando a todos, piensa que ya no hay más capítulos con el Diddy Kong Quest, pero, no, verdad, casi lo mismo que el Donkey Kong Country 1, aunque pues obvio, se trae que faltan sacar los niveles secretos, así que dure pues un poco más que el 1, puf, tup, pero le batallé que voy al último jefe, si tarde buen rato, tratando de vencerlo, snapchow, au, plomb, paca de palo, o, plomb, 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 plomb El loco ese Aquí se ven más personajes creo que el uno, ¿no es verdad? Plank Los fantasmas Los fantasmas locos Luba Los jefes Clever boss Es igualito que el otro, ¿verdad? Capitán Carrow Le falta el otro, el otro es más difícil Rambi Quark A ver si le pongo a sacar el mundo secreto A ver si le da flojera, si no se lo saco Ya será después Clapper La foca loca Así que pues esto habrá sido todo Squax Elemental Squax ¿Sabes como se llama el moradito? Glimmer Conk Bueno, los personajes de los Conk Franky Funky Conk La viejita que no es del 64 ya sale muerta Cranky Esa es la esposa de Cranky Donkey y el amarrado Dixie y Didi Ahí están los super créditos Y pues bueno, vamos a esperar a que se acabe Los créditos para pues Derfin Ya como finalizar lo que es la serie El Didi con Quest Estuvo algo complicado Ya tenía rato que no lo pasaba Y pues bueno, eso ya es La vuelta normal Ya sería sacarlo Al 100% pues sería Pasar lo que es que el mundo ha perdido Pero ahí lo dejaré David Weiss Pero ahí lo dejaré ya A ver si algún día me da por subir El mundo perdido Bueno Quien sabe Luego Hay muchas cosas que jugar No todo se puede estar jugando ¿Verdad? Johnson William Y pues nada Nomás de ahí Ya saben Agradecer los que siempre ven Estas series Los que han vieron Estas series O sea El José Chávez El Coco También que la estuvo viendo ¿Qué mal la anduvo viendo? Y comentando Pues a todos los que la vieron Así de fácil Porque si Me pongo ahorita a buscar Guatala Buen rato ¿No? A todo el que la estuvo viendo Así que Un saludote ¿No? Rey Y Nintendo Silicon Graphics Así que Miramoto Ahí nomás De acople ¿No? Como siempre Producido por Rey Presentado a ustedes por Nintendo T-End Gran juego Excelente juego Ya T-End Bueno gente Los deja su compa El Renegado Los dejen Si lo haces Como en el comentario Escribanse para más Gracias por ver la serie Long King Kong T-D-Kong Quest Hacemos bien Alguna otra serie Los deja su compa El Renegado Ya saben Nos guachamos Chau 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 chau